El frío contenta, muy contenta de estar acá, de acompañar a Lucas, de acompañar al equipo. La verdad que creo que se acercan tiempos lindos, tiempos de mucha gestión para Dianfunes, tiempos de transformación, tiempos de transparencia. La verdad que yo vengo humildemente a coronar de algún modo esta largada en este camino que va a posicionar a Dianfunes desde otro lugar porque la va a gobernar Lucas desde otro lugar. Bien, indudablemente les llevo a la realidad provincial. ¿Qué se espera para el 5 de julio? Se espera una Córdoba distinta. Creo que va a haber una Córdoba transformada. Creo que está claro que el modelo de Dianfunes por Córdoba está agotado. Y en ese contexto creo que los cordobeses van a dar el 5 de julio un mensaje contundente después de 16 años en donde todavía tenemos problemas estructurales sin resolver. ¿Eso vamos a heredar? ¿Qué nos va a dejar el gobierno del azotista? Mire, lo que nos va a dejar el gobierno básicamente es una gran deuda pública, una escasa obra de infraestructura, un gobierno que todos estos años no ha hecho una sola vivienda, que no ha hecho cloacas, que no ha hecho obras importantes de materia energética. Realmente los cordobeses vivimos en una de las mejores provincias argentinas y parece que viviéramos en una de las peores provincias argentinas. Es una provincia que tiene recursos humanos, recursos naturales y recursos económicos para estar 20 veces mejor de lo que está hoy. Y la verdad creo que la herencia es una herencia pesada. Bien, la última pregunta tiene que ver... ¿Ha definido por qué sector va a ir? ¿Se va a trabajar? ¿Va a ser candidata? ¿Quién va a apoyar? Mire, nosotros venimos trabajando en la construcción de una alternativa provincial. En este contexto nos parece que Córdoba Podemos ha generado una expectativa muy similar a la que en su momento generaba el Frente Cívico, pero que tiene que ver con realidades provinciales absolutamente distintas. En ese contexto, hablando de gestión, hablando de transformación, sí nos parece que Eduardo Castelo representa en esa transformación una posibilidad cierta porque tiene la experiencia de la gestión. Fíjese, hoy está acá presente también el Intendente Jesús María. Las tres mejores intendencias de la provincia de Córdoba son de tres signos políticos distintos. Y acá entonces lo que hay que mirar es qué podemos tomar de cada uno. Y me parece que Jesús María, Carlos Paz y Villa María tienen para aportarle al conjunto de la provincia un modelo y modelos de gestión que ponen el eje y la mirada en la necesidad del pueblo. ¿Qué opina de la Triple Alianza? No, yo... El radicalismo, el pro... No, no opino de las construcciones políticas de otro... en las que no participo y en las que no soy parte. Creo que no expresa lo que el Frente Cívico en su momento planteó y definió, pero es una opinión personal y una mirada sobre la realidad política. Muchas gracias.